¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Camino en las calles de París Buscando curar su cicatriz Yo pensaba en qué podría pasar Las viví un día sin igual Su familia comenzó a pecar La razón de su felicidad Imaginaba tu voz sin cesar Yo no podré olvidar esa ciudad Y así pasaban las horas acá Imaginando lo que pueda pasar Amor nunca verás Que como eso nada vivirá Una vez más Una noche en París Perdió su amor y yo te conocí Amor y odio es irreal Una noche para no olvidar Es sumergido en penas de amor No sabía lo que era el dolor Y así pasaban las horas acá Imaginando lo que pueda pasar Amor nunca verás Amor nunca verás Que como eso nada vivirás Una vez más Una noche en París Una noche en París Perdió tu amor y yo te conocí Amor y odio es tu ideal Una noche para no olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Terminó el verano, todo parecía bien Pero no me daba cuenta, yo confiaba sin saber Y pronto te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil, de soporte este dolor ¡Gracias! 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 Ponraste algunas cosas en tu rápido partido Pero son como tesoros que no se lo para mí Nunca me dijiste nada, acercar tu pasión Seducir hasta la diario Y después decir algo es que te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil, de soporte este dolor Si te marcharía con tu dolor ¡Gracias! 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 Cuando terminó el verano, todo parecía bien Pero no me daba cuenta, yo confiaba sin saber Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo Y después decir algo Sabes que te marcharía sin ninguna explicación Quizás se parezca fácil, de soporte este dolor Que dejaré con tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Mi vida mi trasión se me hace mirarte Siento tanto que no me dijiste hasta aquí Por este es mi primer vida sin verte Este es mi primer vida sin ti Mi vida mi trasión se me hace mirarte En el cielo tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos con el tema nuestro También perteneciente a nuestro primer disco Nuestro primer EP Bueno, comentarles que Nosotros llegamos en activo Más o menos desde el 2018 Somos cabros, bueno, muy jóvenes Como nos ven Así que, bueno, estamos muy felices Haciendo esto, recién llegando a Santiago Y eso Esto es Angustia Es uno de nuestros temas favoritos Así que esperamos que les guste Haciendo esto No quiero ser preso, nunca hablas de amor Los viajes y planes que soñé contigo Son solo recuerdos que viven Mañana te encontrarás frente a despecho Y él caerá en mis lágrimas de mi color Mírate, observa, no entremos de vos 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 Amén. 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 Una vez abres los ojos, mira y date cuenta que Con el corazón no se juega, sin que detente un pez Y que tus perdones no me enciende sin sentir-vas al ti Que. Piénsalo bien Y no Corredad, corredad El reino de mis ventanas Corredad, corredad El reino de mis ventanas Puedo ser de la voz Haya perdido su magia Pero si, quiero luz Cuando se despegará Cansar Volverá, volverá Como el mundo vive en fañas Tolerá, tolerá No se enreden ni mañana Por si, quiero amor Haya perdido su magia Pero si, quiero luz O la noche se dará Pensar en mí O la noche se dará Y no se enreden ni mañana No se enreden ni mañana No se enreden ni mañana sigamos con la tristeza para luego pasar a la fiesta acá, ahora vamos con un clásico de la música chilena esperamos que les guste no vuelvas nunca más a la hostilidad son tus visitas las que me hacen mal si son amigos no quiero hablar de contas de amor y de ser odiar yo les pido a ella que no piense en mí si alguna vez me tocará morir si alguna vez me tocará morir yo les pido a ella que no piense más en mí pero a ver aún no la ve que entrar no haga más cuenta de esta enfermedad con este cáncer ya no puedo más de a poco me olvidé en la soledad y soledad repito a ella que no piense en mí si alguna vez me tocará morir si alguna vez me tocará morir yo les pido a ella que no piense más en mí no puedo más yo les pido a ella y 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 con una canción que pegó mucho en los años 80 bueno con dos realmente son las dos argentinas así que esperamos que les guste y 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Nena, no te peines en la cama, pero el fracate se va a atrasar. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón y el car, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré con siempre. Y yo te amaré, te amaré con siempre. Muchas gracias. Vamos con un éxito de los Bunkers. ¡Oh! 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 2, 2, 3, 2 2, 3, 2, 1 No hay nadie que quiera sacar a la boya esta noche en gran papel ¿Por qué te despiertan un segundo tras mi puerta otra vez? ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! Ven aquí No sabes cuando te esperé Oh, las noches que no me dormí No sabes que es por ir después Oh, de estar borracho y solo por ti No hay muchas razones para ver lo que puedas entender esta vez Sé que te has cansado de quedar siempre tu vida sin querer Sin querer Ven aquí No sabes cuando te esperé Oh, las noches que no me dormí Sí No sabes que es por ir después Oh, de haber vivido por ti alguna vez Y no saber qué hacer Y no saber qué hacer Antes del amanecer Y yo no sé perder Eh, 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 eh Yeah, eh, eh, eh Él está borracho y solo por ti Y no sé por ir después Y no sé por ir después Y no sé por ir después Después, como de estar borracho y solo por ti No sabes cuánto te esperé Bueno, ya nos vamos acercando al final De hecho, ahora tengo una canción también parte de nuestro primer álbum Igual, de nuestras favoritas Esta canción está cantada tanto por mí como por mi amigo Tomás Rojas Aquí, en el Lava Así que eso, habla de una situación en la cual todos hemos vivido alguna vez en nuestra vida Donde estamos chato, o harto chato De lo que es la rutina y la vida Así que, eso, esto es Malos Hábitos Ya no pruebes las mañanas Ya no sales de tu cama No te gusta ni un programa Que a la mierda se uniente llamar A la rutina que es diferente Ya no puedo entender esto ya es resistente Todos se vuelven dementes ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tarde o día en día lo vamos a decir ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay más allá de las tardes Con las horminas cerradas La noche me piso las pesadas Este mes no ordena nada Todas las huellas tiradas Las dos sus ojos en la venta Y en la cama una cerveza Y en la cama una cerveza Hasta las bolas me pesan ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tarde o día en día lo vamos a decir ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay más allá de las tardes Con esta vida no podrás Tratar el tiempo y la soledad ¿Y qué puede ser de ti? Ya no puedes salir de ahí Y no puedes salir de ahí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué! Muchas gracias Bueno, quiero darme el lujo de presentar a esta maravillosa banda A mis compañeros de vida, de música Bueno, acá primero a mi izquierda tenemos a Vicente Muñoz En la guitarra Aquí a mi derecha tenemos a Tomás Rojas en la guitarra música Aquí, que se suma un poquito, tenemos a Karina Barria Y por último, bueno yo, Alejandro Barria en Bajo y Vos Vamos con los últimos pulitas Esperamos que les gusten, esto es un clásico de los tres Vamos ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 En azul no ese lugar Hace el calor de basural Que brillaba sobre ti No sé si fue tan al fin No vimos de plata al final No perdon la pista de flora de esperar Que nunca me olvidarás, el sol que no volverás Tu estampás que se vuelve, cuando vayas el martín Te evitaste ver las oligrín, te evitaste espaldas de fin Te evitaste ver las oligrín, te evitaste espaldas de fin ¡Vamos! 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 ¡Que no quise vomitarse la ropa! ¡Vamos! Cayenlo bailar ese pelota Fue peor, comerme la olla a la espalda Y trazar a tu madre como vaca Perdona mi amor, no sé lo que pasó El vino tipo de mis apoderón De hecho lo que saló ha sido el sueño Que lo has dado un poco y con trago es peor Perdona mi amor, perdona mi amor Perdona mi amor, no tomare mas Solo un vino y agua mineral El personaje que se va a embriagar Es el impulsor que me va a sustentar y probar Y decir que no es imposible De ser borrachino y brindarles Al joven que le gusta comer Hasta por los lobos Y la tierra y la tierra Siempre fue, que se vea, que se fue Ayer, el amor y mi corazón El trago de la piel, no por favor Y decir que se fue ayer, que se fue Ayer, el amor y mi corazón Con su amor nunca más El trago de la piel, no por favor Y decir que se fue ayer, que se fue Ayer, el trago de mi noticia Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con nuestro último tema. Y nuestro último tema, bueno, es nuestro primer single. Se llama Dejarlo Atrás. Es muy importante para nosotros. Y más en este momento tan bacán que estamos viviendo acá. En el bar La Puerta Amarilla. Todos juntos, así que... Eso. Vamos con Dejarlo Atrás. Ha sido una noche súper bacán, súper increíble. Así que eso, espero que les guste. Y un saludo a Remanente, tremenda banda, loco. Claro, son muy bacanes. Así que... Eso, vamos. Me siento todo inútil, solo pensando en ti. Mis amigos ya no entienden cómo puedo cumplir. El pasado no me invita a quedarme aquí. Me apuesto solo pensando en lo que pude decir. No puedo ni relajarme y pensar en lo que pude. Eso, con todo estoy con suerte. Y no aguanto más estar acá, me quema la cabeza pensar en lo que pude. Necesito dejar todo atrás, dejarlo atrás sin pensar en lo que pueda pasar. Dejarlo atrás sin volar, sentirme libre para volver a amar. ¡Oh, no! El tiempo pasa y yo ya no sé ni qué decir. Mi mente se plantea dejar de sentir. Si hay una que necesito, ya no llegará a mí. Es muy tarde ya, para solucionar esa herida que muy fuerte dejaste encontrar. Y no pienso volver a este lugar. ¡Déjalo atrás sin pensar en qué triste tiene un miedo que pueda pasar! Dejarlo atrás sin volar, sentirme libre para volver a amar. Solo tú podrás saber todo lo estúpido que vivo en ti. Pero nadie tendrá a llenar todo el vacío que hoy tengo sin ti. Queremos dar nuevamente las gracias a todos ustedes por venir. Es un momento muy especial para nosotros. Estamos muy felices de que por fin se haya cumplido. Este es el comienzo de un largo camino que tenemos como banda. Así que esperemos que estén todos a nuestro lado cuando podamos cumplir nuestros años. ¡Déjalo atrás sin pensar en quién fuiste tú y en lo que pueda pasar! ¡Déjalo atrás! ¡Déjalo atrás! Y volar, sentirme libre para volver a amar. ¡Déjalo atrás! ¡Déjalo atrás! ¡Déjalo atrás! Sentirme libre para volver a amar Déjalo atrás, déjalo atrás Sentirme libre para volver a amar Chao, muy buenas noches, que les vayas bien Oye, oye, ¿estás pidiendo otra? ¡Otra! ¿Estás pidiendo otra? ¡Otra! 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 ¡Otra!